hola te saluda Keila Ochoa y hoy haremos una rutina del cuidado de la piel nocturna completísima para empezar voy a usar mi desmaquillante de ojos libre de aceite tomaré un algodón y aplicaré una pequeña cantidad para limpiar ambos ojos y quitar cualquier residuo de maquillaje o suciedad recuerda usarlo muy suavemente porque el área de los ojos es delicada y sensible después usaré mi limpiadora 4 en 1 time wise 3d en fórmula de gel para piel combinada grasa sobre mi rostro húmedo en frente nariz mejilla y barbillas con la ayuda de mi cepillo skin be great sonic haré una limpieza súper profunda en dirección a las líneas langers de mi rostro para mayor eficacia lo haré también en cuello y papada evitando siempre el área del huequito donde está el pecho que es donde se encuentra la tiroides no lo hagas ahí tomaré mi toalla húmeda y retiraré la limpiadora después usaré mi micro exfoliación refinadora este producto lo que hace es retirar exceso de piel de nuestro rostro así que vamos a hacerlo muy suavemente con mis dedos húmedos masajes circulares para evitar cualquier daño e irritación en pieles sensibles también aplica solamente trátate con mucho cuidado voy a tomar mi toalla y a limpiar ese producto ahora usaré la super mascarilla de carbón activado como estuve en un proceso de retinización de ocho semanas mi piel lo está necesitando así que voy a aplicar en todo el rostro de manera uniforme para que tenga una mayor efectividad aplicaré también en mis labios la mascarilla exfoliante para labios de carité así que voy a aplicar una pequeña cantidad en mis labios y voy a dar masajes suaves para eliminar el exceso de piel dejaré que este producto trabaje en conjunto y esperaré 20 minutos al paso de 10 minutos mira cómo se ve mi piel esos puntos blancos son grasa acumulada debajo de mi piel y después de 20 minutos la mascarilla ha hecho un trabajo espectacular limpiando grasa e impurezas de todas las áreas de mi rostro la frente está un poco limpia pero lo demás si lo ocupaba ahora a lavar y regreso voy a usar el suero minimizador de poros que es el complemento de la micro exfoliación este producto es especialmente para cuando hacemos limpieza y exfoliación profunda para evitar que nuestros poros se vean dilatados luego voy a usar mi loción facial regeneradora con vitamina c estoy usando la versión antigua porque aún tengo con la ayuda del masajeador sónico voy a estimular la circulación de la sangre de mi rostro también voy a ayudar a que mi piel se vea más firme y el rostro se desestrese cuello y papada aplican solamente evita usar en el área del pecho donde te dije la tiroides no luego voy a usar para esa área del escote la loción facial reafirmante time wise repair el triángulo de la juventud se refleja ahí y este producto se ha considerado botox en botella luego usaré la crema humectante para labios con carité el complemento del satin lips para mis labios humectando mis labios están listos la crema para el contorno de los ojos aplico una pequeña cantidad y divido en las dos partes si tienes ojos sensibles no lo pongas tan cerca y a puros toquecitos y golpecitos estimula esa área la crema facial nocturna es ideal para humectar por 12 horas tu piel y esa no puede faltar en nuestra rutina voy con los parches de hidrogel este maravilloso producto tiene glicerina que me ayuda a mantener hidratada además de que refresca y calma el área de mis ojos por último voy a usar el suero fortalecedor de cejas y pestañas aplicaré una pequeña cantidad en mi ceja primero y después en la línea de mis pestañas superiores e inferiores para evitar poner mucho producto y me irrite listo mi piel está fresca y lista para descansar gracias por ver el vídeo regálame un like y comparte bye bye